A toda la gente que dice la música de Kiki, 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 Kiki. Y en el mar soñando, a mí me puede regresar, comparto de mí. La noche te llego cuando hay que ir, hasta el mirarte de mí. No puedo mentir, no puedo negar, tu cuerpo, quiero estar. Tu cuerpo sexy, extraño mi país, si fuera por mí, me daría por aquí. Dos temas, dos temas, dos temas, dos temas, dos temas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.